Familiares y amigos despidieron precisamente a Ifigenia Martínez y Hernández en una funeraria de la Alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, hasta donde llegó precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto fue lo que pasó. Fue la primera en muchas cosas. Ustedes saben que yo voté por ella el 2 de junio. Nuestros compañeros diputados y diputadas la eligieron como presidente de la mesa directiva. Ella ya mayor, pero tenía mucha ilusión el 1 de octubre. Estar ahí es un recuerdo muy hermoso.